Hay que tener cuidado porque si se está haciendo todo lo posible para autobloquearse el acceso al mercado de capitales y ya estás con un déficit global financiero que requiere que algo consiga el mercado de capitales, no te va a quedar más remedio que expropiar para refinanciar. Y en buen criollo el único impuesto obligatorio que se llama el ahorro forzoso se llama inflación. En algún momento el gobierno simplemente tendrá que decidir o no pago los títulos domésticos o emito billetes porque no tengo acceso voluntario al mercado. Todavía hay reservas, no cabe duda que hay reservas, pero ojo que esas reservas están primero como respaldo al dinero que hay. La gente está dejando la plata en los bancos. Y segundo, una buena parte de esas reservas han sido adquiridas con deuda externa. Pero vuelvo a repetir, un país que hizo dos defaults desde el 2002 a la fecha, no sé si le va a importar hacer otro más. Ya se hizo dos veces, una vez abierta y la totalidad del sistema político prácticamente aplaudió a los alaridos, porque eran alaridos, gemidos de alegría, el default de la deuda. Y ahora se está haciendo un segundo default a través de la instrumentación del índice de precios y el sistema político no protesta, lo cual quiere decir que son cómplices.